La cinta, Holmes, del cine, en una parodia que se celebra la víspera de la ceremonia del Oscar. La fundación Golden Raspberry Award. Destacó que, Holmes, a peor película, peor secuela, remake, peor director, Ethan Coen, y peor actor de reparto, John C. Rayleigh, el irónico galardón al peor actor fue para el presidente estadounidense Donald Trump. Pursou, interpretación, de sí mismo en los documentales. Death of a Nation, de Dines de Souza, y, Fahrenheit 11 novenos, de Michael Moore. El mandatario también se hizo merecedor al, Ras y el peor, combo, en pantalla, que reconoció tanto su interpretación de sí mismo como a su ego perpetuando la, mezquindad de, Death of a Nation, y, Fahrenheit 11 novenos. Una integrante del equipo presidencial, la asesora Kellyanne Conway, fue elegida, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su, interpretación, de sí misma en, Fahrenheit 11 novenos, el Ras y a la. Peor actriz fue para Melissa M. C. Carsey, por las películas, Life of the Party, y, The Happy Time Murders, aunque también recibió, el premio, a la redención, por su sobresaliente actuación en, Can You Ever For Give Me, el premio al peor guión fue, para Fifty Sades Freed, última entrega de la trilogía, Fifty Sades, 50 sombras de Grey, por último, el Ras y especial Barry. L. Bumstead, que apunta al mayor fracaso en taquilla de la temporada, fue para, Billionaire Boys Club, que tuvo entre, su elenco a Kevin Spacey, los premios, Ras y, también conocidos como los Anti-Oscar, fueron creados por el crítico y escritor, de cine John J. B. Wilson en 1980 para calificar a lo peor de la industria cinematográfica de, cine y, ¿el Oscar es para, Roma?